El mundo cada día más loco pero todos tranquilos Teneas por fútbol, no faltará nunca Les habla Manolo Adama y junto a mí está Paco González Mira que llevamos años en esto pero nunca Nos cansamos de narrarles los encuentros Me gusta, me gusta, me gusta como se presenta el encuentro Venga, venga, que ya es hora de que nos dejemos de cháchara Y empecemos con el partido Con el 25, José Antonio Caro Con el 2, Iván Rodríguez Con el 3, Ríos Reina Con el 6, Silvia Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local No se han roto la cabeza, salen con un 4-5-1 de toda la vida Hombre, cuando una formación es clásica lo es por algo, ¿no? Con este dibujo controlas el centro del campo y tienes dos interiores que pueden llegar al ataque En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante Finalmente parece que el técnico se ha decantado por un 4-5-1 Aunque vemos que los 5 del medio jugarán en línea En otras palabras, no es un planteamiento muy ofensivo que digamos Ya sabes Paco que el Valladolid es uno de esos equipos con solera y andadura en el fútbol español Su fundación se remonta a los años 20 del siglo pasado Casi ni se había inventado el blanco y negro Es que nuestro fútbol, Manolo, ya tiene historia suficiente como para acreditarse como uno de los mejores del mundo Y el Real Valladolid es una parte insustituible de esa historia Pierden la posesión Recupera el esférico con esa entrada Pase peligroso Ocasión clara de gol Y ahí está el primer gol del partido Se nota que tenía ganas de marcar ¡Qué poco han esperado! ¡Qué arrancada! ¡Ves como el fútbol es para valiente! Y tanto, aparte de calidad, ha demostrado atrevimiento y convicción a tope No me voy a cansar de ver este gol repetido, Paco Abre el marcador con este tanto No hace Trata de robarla ¡Buen pase filtrado! ¡Qué bien el empate! ¡Qué poquito les ha durado la alegría, Paco! El empate vuelve al marcador Con qué facilidad les han neutralizado ese gol a favor Manolo, primero en minutos trepidantes Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad ¿Cómo le ha cambiado la cara al entrenador después del gol del empate, Manolo? Tras este gol vuelven las tablas al... Morán Ojo, progresan en ataque Y esa puede ser buena Cuidadito peligro Gol, 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 gol Vaya gol No han parado de presionar al rival Y ahora tienen su recompensa Exacto, Manolo Este equipo suele aplicar esa estrategia Y en esta ocasión han conseguido un importante gol gracias a ella Ay, por favor Pero cómo se ha dejado ganar la bola en esa posición La bronca que le espera a este no va a ser pequeña, ¿eh? Han intentado su jugada y les ha salido un buen gol ¡Ese centro va al área! La ha parado con seguridad ¡Qué buena intervención! Buscando el área enemiga Excelente visión de juego Para donde el portero, que es un auténtico muro Increíble acción del guardameta, Manolo Corner bien sacado Puente estalazo, pero sale desviado Yo creía que iba para gol Ha enganchado muy bien Ya sabes, a veces un par de centímetros marcan la diferencia Juan 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 de Toque Mientras arma en la ofensiva En busca del empate Y la para sin inmutarse Tienen que rematar con más precisión Contra Aquí la tiene Puede haber segundo remate Un minutito más, Manolo Con eso no da tiempo a casi nada Pues nada, Antoñito Ya nos quedamos bien informados Sigue así, fenómeno Se acabó el primer tiempo Paco es sin duda una de las figuras del partido Al menos de momento Seguro que el portero no quiere verlo ni en pintura Tiene un olfato de gol infalible Le vale a Bocajarro por la escuadra Cruzados, marca goles de todas las clases y colores Pase peligroso Ocasión clara de gol Y ahí está el primer gol del partido Se nota que tenía ganas de marcar Que poco han esperado Buen pase filtrado Gol, 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 gol Vaya gol No han parado de presionar al rival Y ahora tienen su recompensa Buen destalazo Pero sale desviado Yo creía que iba para gol La ha enganchado muy bien Ya sabes, a veces un par de centímetros más Comienzan los segundos 45 minutos Ojalá que sean entretenidos Buena entrada El balón no tiene dueño Pasó como Pedro por su casa Que mal defendió Ahí tiene las tablas Gol, 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 gol Eso sí que es el gol Que empata el partido Volvemos a ver el gol en esta repetición Cómo se ha deshecho del defensor ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba Le ha cambiado el gesto al entrenador Con ese gol El empate hace que las cosas Se vean de otra manera Ya lo ven el encuentro Vuelve a estar empatado Abre la jugada Retrasando Yuri Sacará el portero Porque el balón se va afuera Buen intento Pero falta un poquito más de puntería Roque Mesa Pueden tomar ventaja Se va por muy poquito Pero al ladito del poste Bueno, Manolo Al entrenador Ha estado a punto de darle un infarto Después de ese fallo Antonio Creo que hay movimiento en la banda Sí, hermano El míster local Le hace señas A una Parecía que la pelota No iba a pasar por ahí Pero anda que se ha pasado Qué buen despeje del arquero Y la defensa Respira Han tocado y tocado el balón Pero al final lo han perdido Que nadie se despiste Y que ojito Puede haber contra Cuidado con este equipo Que te la puede armar En cualquier momento Vaya despiste Y vaya gol Rapidísimo El Manolo No han dado opciones A la defensa Volvemos a ver el gol Que se origina Con ese contraataque Y ha acabado definiendo Con un disparo tremendo Este gol merece Que le echemos otro vistazo El fútbol es corazón 17 Roque Mesa Entrará en el terreno de juego Con el 21 Excelente pase al espacio Menudo balón Ha colado Entre toda la defensa Pues con este gol La ventana Han ampliado goles Y se empieza a abrir brecha En el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada Dicho hasta el final Bueno pues ya nos enseñan Otra vez ese tanto El pase es medio gol La defensa no estaba tan atenta Como debía Y el rival Lo ha aprovechado Para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido Con mucha calidad El entrenador No oculta su satisfacción En el banquillo El partido Le está saliendo A pedir de boca Este gol pone el marcador En 4-2 Este contraataque No tiene mala pinta La contrapinta va bien Pero terminó mal Balón arriba Puede haber peligro ¡Qué ocasión tan buena! Gol, 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 gol Gól Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol ¿Qué me dicen de eso Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto Manolo, estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero y pumba El entrenador está encantado con el juego de su equipo, están dominando con mucha claridad Aquí está el cambio Así que veremos que nos depara este descuento Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos Colán El equipo local le toca asumir la derrota en este final del partido Pues ante un resultado como este poco hay que analizar Así que recojamos los Bártulos y Arreando, en casa me esperan Su partido hoy ha sido creo que para enmarcar Paco Imagino que estará muy contento con su trabajo Ese doblece ha sido vital para el triunfo del equipo Pase peligroso Ocasión clara de gol Y ahí está el primer gol del partido Se nota que tenía ganas de marcar ¡Qué poco han esperado! ¡Buen pase filtrado! Gol, 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 gol ¡Vaya gol! No han parado de presionar al rival y ahora tienen su recompensa Pasó como Pedro por su casa Que mal defendió Ahí tiene las tablas Gol, 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 gol Eso sí que es el gol Que empata el partido Cuidado con este equipo Que te la puede armar en cualquier momento Vaya despiste y vaya gol Rapidísimo, hermano Excelente pasa el espacio Pues con este gol La ventaja han ampliado el gol Y se empieza a abrir brecha Balón arriba Puede haber peligro Qué ocasión tan buena Gol, 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 gol ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!